sin complicaciones y ya sabes, aquí nos vemos primero Dios, en junio como quedaste un saludo muy especialmente para mi amigo Juanito Maldonado desde el Brooklyn, New York ya estamos acá escuchando desde Brooklyn por favor, una rolita de antaño chingona, por favor, sale ahorita la ponemos, Juan Maldonado una que te va a llegar, pero hasta el que obole, hasta allá merito, sale, aguántame tantito y déjame complazco a mi amigo, este, el tiquito lujo que nos pide este temita, con todo el cariño del mundo, aquí está para mi amigo el tiquito lujo, y dice así ay mamá ay mamá llegó la música, anda de vez, sí señor venga con el pinche piano, venga el piano, venga sabroso mí mismo tú no es pa' bailar oye ese cuero como habla y deja la baila sonar y ahora vamos a gozar vamos a gozar monte adentro 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 Ponte adentro, ponte adentro, ponte adentro Sal, 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 sal ¡Qué poco! Ponte adentro, ponte adentro, ponte adentro Ponte adentro, ponte adentro ¡Voy en el golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Voy en el golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! Coro, coro, vamos a cantar en coro 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 Coro, coro ¡Toro! ¡Toro! ¡Tipo! ¡Toro! 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 ¡Achale! ¡Chale! ¡Chale! ¡Chalo! ¡Chalo Tiquito Luco! ¡Venga! Esa es la descarga señores A la manera de sonido Boris de Chiquito Luco Cortesía de mi amigo Chiquito Luco Sí señor, buenos días Ahora, venga la descarga, suena sabroso Ándele, ándele monte adentro Sí señor Ahí llegó mi carnalito el gallo sonidero, buenos días Monte adentro Saludate muy especial para mi carnalito el gallo sonidero, ahí va Toda la banda de Pachuquita la Bella, estamos iniciando La familia López Abalsa, los algodoneros de la Sur 13 Pachuca presente ya esta mañana, bienvenido, buenos días Estamos iniciando Para mi amigo Chiquito Luco Monte adentro, sí señor Monte adentro Para toda la gente de Brooklyn, New York Buenos días Ya, ya es más tarde Pinche frío, ¿verdad? La gente de allá de Brooklyn, New York Buenos días La familia López Abalsa y los algodoneros de la Sur 13 Gracias Como siempre apoyando al Foris Gracias, buenos días Todo, todo, bimbo, bimbo Vamos a quitar el foro, bimbo, bimbo Vamos a quitar el foro, bimbo, bimbo Vamos a cantar el foro, foro, foro 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 Vamos a cantar el foro, bimbo, bimbo ¡Salsa! ¡Salsa, señores! ¡Venga, sabroso, Fori! ¡Ahora! Amigo el ballena ya con nosotros ¡Arriba el puma! ¡Cómo chingados! ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! ¡Ponte adentro! ¡Uh! ¡Eso suene! ¡Eso suene, Fori! ¡Échale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ponte adentro! ¡Vinso! ¡Vamos a que te adentro! ¡Vinso! ¡Vamos a que te adentro! ¡Vinso! ¡Vinso! Así sabrosito mamita Vamos A cantar el toro Ponte adentro Salsa de alto pedo Salsa Quim, 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 bo, bo Brrra, 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 brrra Coro, coro Vamos a cantar el toro Hasta ahí Hasta ahí con el temita En esa mañana, jóvenes De verdad me da mucho gusto ¿Cuáles jóvenes? Puro rupo No, no es cierto, no Mi canalito El Gallo Sonidero Un saludo de canijo Que te estés divirtiendo En esa mañanita Pues ya tenemos todo listo Ya nos falta la gente Pero yo sé que es temprano Como quiera apenas estamos iniciando No hay problema Ya saben aquí estamos Para servirles a ustedes Vámonos con otro de los temitas Para mi amigo El Tiquito Luco Y para mi amigo El Gallo Sonidero Y también para mi canalito El Ballena